No, no, sí. No, no, sí. No, no, sí. No, 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 sí. Incitaba a repetirlo, por así decirlo, porque nos iba, decíamos, ella lo repetía, lo repetía, lo repetíamos nosotras y nos iba agregando cosas. Yo tengo recuerdos de llegar del colegio con mi hermana y ella nos sentaba en una silla y nos contaba lo que había pasado. Y si no declarábamos eso en el juicio porque nos hicieron declarar, nos decía que nos iban a pasar cosas horribles, por así decirlo. ¿La denuncia ya estaba hecha? La denuncia ya estaba hecha. Sí, sí. El juicio fue después de la denuncia, cinco años después. Eh, nunca pasó nada. No. No. Esto lo sabemos después. Sí, mucho más. ¿Y ustedes qué? Cuando ella le decía, vamos a denunciar a papá, ya lo denuncié. Ustedes le decían que eso no pasó. Vos no, porque tenías tres, pero tu hermana con seis tampoco le decía. Éramos dos nenas y todo el tiempo nos hablaban de ese tema, todo el tiempo. Ella, mis abuelos también, mi abuela también. ¿Los abuelos también? Mi abuela también, sí. O sea, toda la familia de tu mamá, decían, fueron abusadas. Sí. Y a ustedes no les cerraba, aunque te hubieras tres años, pero seis sí tenés conciencia. No. No les cerraba que eso no había pasado. No, porque sí, a ver, yo, tu mamá es todo en ese momento. Yo sé. Y si tu mamá todo el tiempo, todo el tiempo, y aparte del miedo que nos metía, imagínate que a mi papá ya no nos dejaban, a él no nos dejaban vernos a nosotras. Entonces, tampoco teníamos posibilidad de verlo a él, y solamente nos quedamos con lo que nos decía mi mamá, el miedo que nos metía mi mamá. Tampoco veíamos más a mi hermano, porque también nos separaron de mi hermano. Mi hermano siempre confió en mi papá. Él, bueno, era más grande. Mi hermano decía que era mentira. Claro, era más grande mi hermano. Y, bueno, mi mamá, chau. Lo borró, lo sacó, y a nosotras nos decía que mi hermano era malo, que mi hermano no nos quería ver. Entonces nos separó de toda la familia paterna, de toda. De mi abuela, de mis tías. ¿Ustedes fueron al juicio? Sí, nosotras declaramos. ¿Con qué edad tenían? Mi hermana 12 y yo 9 años. ¿Años después fueron a declarar? Muy chiquitita. ¿No pasaron por la cámara que hicieron? No, no pasamos. La pidieron, y el argumento de la parte de mi madre dijo que iba a ser muy traumático para nosotras. Entonces no pasamos, y en ese momento no era obligatoria. ¿Y cuando fueron al juicio, repitieron ese libreto que su mamá les dio? A mi hermana le hicieron escribir una carta porque ella tenía como pánico de declarar. Le agarró como en un último momento y mi mamá la obligó a escribir una carta, la obligó. No tuvo opción de no escribirla. Y a mí me dijo, tenés que declarar sí o sí, sí o sí. Y yo me imaginaba que si no declaraba, bueno, lo que se me venía, porque aparte era mucha violencia en mi casa. ¿Les pegaba? ¿Les golpeaba? Sí, sí, sí. ¿Les golpeaba físicamente con la mano? Sí, sí, sí. ¿No tenían a quién pedirle ayuda a ustedes? No, porque, a ver, éramos chicas y en ese momento naturalizábamos también lo que nos pasaba. Como que para nosotras que nos pegaba nuestra mamá, digamos que estaba bien. ¿No les resultaba raro que mintieras sobre el papá, que nunca las había abusado, nunca las tocó el papá? No, nunca. No, a ver, en ese momento nosotras no podíamos decir qué raro esto porque éramos chicas. Uno cuando es chico le cree todo a su madre. Pero bueno, por ejemplo, con mi hermana, con los pasos de los años, no teníamos recuerdos de eso que había pasado. Y nos resultaba raro que mi mamá tenía una conducta muy extraña con nosotras. ¿Cuál era? Y siempre fue amenazar con el mismo tema, siempre metiendo miedo, alejándonos de mi hermano. Yo tengo recuerdos, mi hermana también, de que mi hermano nos iba a ver a mi casa, tocaba la puerta y decía que quería vernos. Y ella decía, no, 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 no te quieren ver. No te quieren ver. Y a nosotras nos decía, más vale que no quieran ver a su hermano, más le vale. Muy patológico. Sí, entonces obviamente... ¿Qué le pasaba a tu mamá, sabés, ahora? No. ¿Por qué hacía eso? ¿Nunca averiguaron? No, desde la lógica yo creo que no hay una explicación porque me parece que toda madre siempre quiere el bien para sus hijos. Y esto es como que hacerle creer a un chico que fue violado es algo terrible. ¿Cuándo dijeron ustedes que era mentira? Nosotras nos lo empezamos a plantear hace un año más o menos y lo empezamos a charlar entre nosotras. Pero bueno, obviamente era algo muy terrible, muy terrible. Yo le empecé a charlar con la psicóloga, mi hermana también con la de ella. Y bueno, llegamos a la conclusión, no tenemos recuerdos. O sea, recientemente se dieron cuenta que era toda una mentira. Sí, sí, sí. ¿Tu papá fue condenado? Sí, fue condenado, pero bueno, gracias a Dios se pudo ir a Chile. Se escapó. Se escapó. Estuvo unos 20 días en prisión, ¿por qué? Sí, pero eso fue cuando se hizo la denuncia. Sí, de reconstruir el tiempo con mi papá. Obviamente a recuperar no se puede porque los años pasaron, pero reconstruir el vínculo con mi hermano, con mi papá. O sea, la verdad que mucha gente nos pregunta, por ejemplo, lo que sienten. Poco el papá, ¿no? Sí, obviamente. Y aparte él siempre habla de lo que sufrió por no poder tenernos. Él, lo que a mí me llama la atención, lo que me llamaba la atención de él, por ejemplo, es que él se arriesgaba y llamaba a mi casa solo para tratar de hablar con nosotras. Estando prófugo. Estando prófugo. Y entonces es una cosa que siempre me quedó en la cabeza. Él siempre se arriesgó. Llamaron, que le colgábamos el teléfono, llamaba. Y es como que... ¿Y vos qué pensás de tu mamá hoy? La quiero lejos. Nada más. ¿No tenés relación con ella? No, no tengo relación con ella. ¿Tu hermana tampoco? No. ¿Con tu hermano? Sí, con mi hermano, sí. ¿Se ven ahora? Mi hermano está en las grutas, pero... Pero tienen relación, recuperan relación que antes no tenía. Sí, sí, sí. ¿Y con tu papá? ¿Dónde está él? Está en Córdoba. ¿Y tampoco lo ven? Sí, lo fuimos a ver hace poco y, bueno, estuvimos con él, igual vamos a verlo. Pero no recuperan una relación juntos de esto, después de esto. ¿Juntos en qué sentido? Claro, juntarse, vivir con el papá, eso no. Y pasa que... Vos tenés 20 años, podés vivir con mi papá todavía. Sí, es la idea, pero bueno, eso está por definirse. Ah, está en eso. Está por definirse, no hay nada concreto todavía. Gracias. ¿Y tu papá qué hace? La verdad que mucho de ese tema no sé, porque yo trato... ¿Para qué se dedicó siempre? Y es un tema que no hablo con él. Ah, ¿no? No, no lo charlo porque me trato de enfocar en... Ok, ok. ...en contarnos de nosotros, del tiempo. Ok, ¿tu mamá qué hace? Es docente. ¿Peligro, chicos? Sí, docente. De economía. ¿Está y ejerce? Sí. O sea, que ella no, digamos, ya no pagó nada por esta supuesta mentira, digamos, porque por la verdad está en veremos. No. ¿Ella está dando clase ahí? Sí, ella está dando clase. Debe estar viendo ahora. Posiblemente. ¿Y qué le decimos? Nada, yo no tengo nada que decirle. No le guardo rencor, no le guardo odio. ¿Rencor tampoco? No. Pero sí hizo mucho daño a todas las familias. Solamente espero que en algún momento, si ella tiene algo que sanar, se recupere. Se recupere. Pero no querés ni hablar con ella. No, y que tampoco nos haga más daño. No, no. ¿Mucho daño? Que tampoco nos haga más daño. ¿Pero mucho daño les hizo? Sí, un montón. ¿Por qué? Un montón. Yo creo que después de haber vivido mi hermana y yo con ella, demasiado bien estamos. Por eso te iba a decir. Todo lo que vivimos. Se recuperaron, por lo que veo. No sé cómo está tu hermana, pero... Está bien. Lo podés contar, tenés análisis, todo eso. Sí, 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 sí. Sufrimos mucha manipulación, mucho maltrato, mucho... ¿Las golpeaban o por qué? Por todo, porque ella se enojaba y nos pegaba, por ejemplo. Todo... había que portarse así, bien derechitas, porque si no, te pegaban. Verbalmente también, muy feo, mucho activamiento. Y sí, la mayoría de la infancia, sí. ¿Y el resto de la familia no se metía para normalizar? No, sumado que no vivían en Bahía Blanca. No. No, 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 no. No. Y sí, insólita la historia. Sí, es terrible. ¿Y vos te diste cuenta cuando tuviste ese novio? Sí, yo en un momento no aguanté más y bueno, me traté de matar y terminé internet. ¿En serio? Sí. A los 16 años. Ah, no, 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 no sabía. A los 16 años. Como haces esa decisión muy loca, ¿no? Yo no veía la hora de irme ahí. O sea, imagínate, yo me crié con mi hermana codo a codo, que para mí es como mi mejor amiga. Mi hermana es lo más. ¿Es tu hermana? Y se casó, entonces yo quedé sola con mi mamá. Ah. Aguante poco, por así decirlo, porque no aguantaba más. No, no aguantaba más. Y ella, no sé, vos tratás de matarte, y ella no se da cuenta cómo estaba, no le importaba. No le importa. No, imagínate, cuando yo me desperté en el hospital, después de eso, cuento esto y está ahí, y ella me dijo, la próxima vez que lo hagas, intentá no fallar. Imagínate. Así que... Es demasiado fuerte, ¿eh? Está hablando Mauro Federico y Atalaciliabre. Perdón, me quedé pensando si la madre no es pasible de algún tipo de acción penal. Sí, yo dije sí, creo que sí. Porque da toda la impresión... Si se prueba, primero hay que probarlo. Claro, pero el testimonio de ella sería clave, y muy probablemente, si tu padre motoriza una acción judicial, porque la víctima principal fue él de la falsa denuncia, ustedes fueron el vehículo para esa falsa denuncia. Sí. Pero la responsable es tu madre. Sí. Si te llamaran a declarar en un juicio contra tu madre, ¿lo harías? Sí. Sí. ¿Estarías dispuesta a dar un testimonio que pudiera llegar a comprometerla a ella judicial? Con la verdad, ¿no? Sí, contando la verdad, siempre. En su momento se lo acusó a mi papá, fue totalmente injusto, él pagó cosas que no tendría que pagar, y bueno. Es tremenda la historia. Pensaba, el rol de tu hermano, recién lo mencionaba Mauro cuando hacía el repaso de los integrantes de tu familia, el rol de tu hermano, que tal vez el mayor, fue el que debe haber advertido primero y haber puesto el primer límite, que tu madre por eso lo separa, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué dice él hoy de esto? Está feliz por el reencuentro, pero bueno, tiene la misma opinión que nosotras, que todo, que la familia, que lo que pasó fue una atrocidad. No sé, eso seguro. Una atrocidad. ¿Y cómo es que estás bien ahora? Mi hermana y yo tuvimos un dios aparte, parece, porque realmente para lo que pasamos estamos bien. Estamos, o sea, las dos vamos a la psicóloga y la verdad que, bueno, por mi parte y por el de mi hermana también tuvimos muchos amigos, un montón, que siempre nos acompañaron, siempre, fue como nuestra familia. Muchos amigos que nos acompañaron, que nos... ¿Tu papá está bien o, digamos, simula estar bien? No, para lo que pasó está bien, está bien, está bien él. ¿Pudo rehacer su vida tu papá? Sí, no sé si rehacer, porque bueno, lo que pasó fue terrible, pero sí, él está casado, tiene su pareja. ¿Tuvo más hijos? No. ¿Tiene tener más hijos? No, no. ¿Cómo fue el juicio? Durísimo. Sí, terrible. Sí, sí, sí. Ahí los interpelaron ustedes, dígame si la verdad... Sí, sí, sí. ¿Cómo abusó? ¿Y ustedes repitieron el libreto que le dio mamá? Y de hecho, la psicóloga mía de ese momento, y bueno, los del juicio, determinaron que yo no había sido abusada y que yo repetía todo como un loro. ¿Y eso quién? En el momento del juicio... ¿Dijeron eso? Claro, sí. ¿Y cómo lo condenaron entonces a tu papá? Supuestamente por lo que... por lo de mi hermana, pero el mío estaba por verse, porque yo para tener la edad que tenía cuando pasó eso y tener tantos recuerdos, pero a mí eso no me lo contaron, yo eso me enteré hace muy poco tiempo. Y me... te genera un poco de bronca que... como que no hayan hecho nada, como que tenés a una nena que está repitiendo todo como loro y lo dejas pasar así como así. Tenés razón. Y a tu hermana, digamos, o le creyeron más, lo hizo de otra manera. Sí, a mi hermana no... tuvo un ataque también, eso no le llamó la atención, tuvo como un ataque de pánico a la hora de declarar, no se animó, te estaba llorando, se sentía mal, y le hicieron escribir una carta y no la quería escribir, y le dijeron, tenés que escribir todo sí o sí. No hay retorno. Un chico... era chica esa. ¿Y a tu papá lo condenan por lo de ustedes dos? Aún con los reparos que había con vos. Sí. Sí. Y con tu hermana declarando, repitiendo. Sí. Igual lo condenan, o sea que ahí fracasa la justicia. Eso decís vos. Sí. Díjame que Mariano Gilles está a la puerta y te quiere hablar, el abogado. Será por la consulta que vos dijiste. Ah, acá está. Me vine, me vine para aquí. Dale, cuéntame, Mariano. La verdad que el caso es impactante. Yo le... la verdad que... ¿Quién puede resarcir esto, no? Recién hablábamos, hablabas con Mauro el tema de la posibilidad de una acción penal. Bueno, se me ocurre preliminarmente un falso... iniciar una causa por falso testimonio, iniciar una acción civil por daños y perjuicios. Ahora, ¿qué va a resarcir este tiempo perdido? No sé. Lo importante de iniciar una acción penal es que también se ponga en tela de juicio su accionar en su trabajo. Es decir, que las autoridades digan, a ver, ¿esta persona es pasible de un sumario interno? No, primero tiene que hacer la denuncia. Claro, pero bueno. Probar, mirá, me voy a decir algo antipático. Sí. Y no sé, no te enojes vos. No. Probar que lo que dicen ellas es verdad también. Está bien, pero si ellas después de... Si la justicia da por probado el abuso y la con lo condena, la otra posibilidad, que no la creo, es que ellas mientan también ante la justicia. Pero poco probable, si vienen después de 20 años... Pero perdón, si fue condenado por el abuso. Y bueno, pero ellas en su momento estuvieron bajo presión. Claro. Pero esa es tu hipótesis. No, es lo que está diciendo ella. No hubo pruebas. Está bien, está bien, está bien. Claro, más que nuestra declaración. Pero la posibilidad jurídica queda abierta que ahora te salgan abogados y te digan, están mintiendo las chicas. Eso existe todavía. Bueno, existe. Habrá una batería de pericias psicológicas. Pero lo que te quiero decir es que no es descabellado lo que yo te planteo. No, no, está muy bien, está muy bien. No es fácil... Vos lo que planteas es el margen de duda. No, yo no más, yo planteo... Yo puedo creerle, yo le creo. Pero ahora la otra parte tiene un abogado, la mamá, y te dice... El abogado dice que la abusaron de ella, mira acá está la prueba. Y podríamos descreerle de ella, yo no descreo. Pero esa es la posibilidad jurídica que te queda. Sin ninguna duda te queda esa. ¿Se puede plantear una revisión de juicio? Sí, claro, una revisión, pero por supuesto, a partir del falso testimonio y todo. Porque me llama la atención, sin dejar de creer en lo que me dice María Paz, es que la justicia condena tan rápido por dos chicas que repetían un libreto. Me llama mucho la atención que fracaso la justicia. No, que fracasaron las pericias. Sí. Las pericias fracasaron. No. Porque en esa instancia, Mauro... Bueno, fracasar la justicia con sus peritos, porque si las dos declaran con tres, más tarde, ¿no? Con nueve y doce años, la hora que sea, y toma ese testimonio como válido y lo condenan al papá, y eso es mentira, es un fracaso. Y sí. Se apuraron. A mi papá le anularon todos los testigos también. Le anularon todos los testigos. ¿Qué pasó ahí? Y bueno, pero vos, lo que pasa que, en ese... vos estás muy bien lo que vos decís, fracasa la justicia, pero fracasa todo el procedimiento. Bueno, pero los peritos fueron parte de la justicia. Bueno, pero ¿cómo probás, vos cómo probás un abuso infantil, cualquier abuso infantil? Sí. ¿Cómo lo probás? ¿Con cámara Gessels? Que en ese momento era obligatorio. No había. No había. No había. Con pericias físicas. Pero. ¿No? Y además, con socioambientales y demás. No había obligación de utilizarlas. Claro, no había obligación, pero estaba. Digo, el testimonio sospechoso. Perdón, ¿las revisaron ustedes? Sí, dijeron que no teníamos nada, físicamente. ¿Quién dijo el de la nada? Un médico. Sí, me imagino los peritos. ¿Ninguna de las dos tenían nada? Ninguna. Entonces, como la... o lo condenaron. Bueno, por eso fallaron todos los peritos acá. Claro, al ser abuso... Claro, puede haber sido abuso sin la existencia de... Ah, porque no fue violación, fue abuso. Claro, fue un abuso. Un acceso carnal, sin acceso carnal. ¿Nunca le volvieron a preguntar a su mamá a ustedes de eso? Sí. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, ella vive como en una nubia aparte. Totalmente. Ella dice... No, pero pasó, te dice. No, no dice, pero como... No, no dijo... Nunca me volvió a decir... Cuando pasó todo esto, sí pasó, me dijo... Hace lo que quieras. Fue lo único que... No contestaba. Claro. ¿A tu papá o a tu papá hablaron del tema? Sí, sí. ¿Vultualmente? Hablamos del tema, sí. Y él dijo, yo nunca las tocaría. Obviamente. Obviamente. Obviamente que no. Obviamente. No, no, no. Queda ahí. Hay algo que es peligroso, y no lo planteo por el caso de ellas, por supuesto, que es que la mayor parte de los abusos que se cometen, se cometen en el ámbito intrafamiliar. Y, desgraciadamente, son historias que son ciertas, la mayor parte de los casos. La particularidad de este caso es que se cae todo a la causa judicial. Lo que no hay que hacer es comprometer a todas las historias, porque un montón de historias seguramente son verídicas, y hay chicas que son víctimas de abusos intrafamiliares... Seguro. ...que muchas veces tienen miedo y no lo quieren denunciar porque involucran a sus familiares directos. Y vos decías hoy, mis padres, sobre todo mi madre, era mi autoridad. Ella me decía algo, y para mí la verdad. Sí. Sí. ¿Sabés la cantidad de conjeturas que hay entre los televidentes ahora? Me imagino. No, yo también me imagino la cantidad de conjeturas a favor y en contra de lo que creen que fuera pasado. ¿Y sabés la cantidad de ardides que hay de esta naturaleza? ¿Sabés la cantidad de ardides que hay para impedir el contacto de los chicos? Pero, perdón, ¿qué había? ¿Entonces hay algo contra el papá ahí? A ver, como dice Mauro, muchos casos intrafamiliares son reales. Ahora, hay otros casos en situación de divorcio conflictivo que se apela a acusar al cónyuge del delito de abuso. Me imagino que sí, pero hay que probarlo después. Bueno, pero es muy común. Pero fíjate vos lo que... Pero no es muy común esto, que salga condenado el papá y que después la chica le dé la mentira. Ah, bueno, claro. Eso no es común. Y no, no. A lo mejor de acá a 10, 20 años tenés casos como el de ella, como el de Paz. Sí. Muchos casos. Hubo... Yo, bueno, cuando lo publiqué en Twitter se hizo recontraviral. Y un montón de gente me respondió casos similares, gente de mi edad, un poco más grande. ¿Que habían sido condenados también? Sí, que habían descubierto lo mismo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy común, tremendo, como yo. A todo el mundo. A ver. Bueno, gracias por venir. Ha sido muy... Gracias. ¿Hay algo que vos quieras decir, no te preguntamos? Que ojalá puedan cambiar los procedimientos ante estas denuncias. Que ojalá puedan cambiar los procedimientos. Ha quedado, ella por un lado, la hermana por el otro, el hermano por el otro, el papá por el otro y la mamá por el otro. Destruyó toda la familia esto, ¿no? Sí. Que se escuche un poco más a los chicos también. No solamente a veces a la madre, también al escuchar todas las campanas, hacer bien los procedimientos, las pericias, todo. Todo. Y la verdad que a los chicos hay que escucharlos más. A los adolescentes hay que escucharlos. Insólito. Gracias por la molestia de venir, ¿eh? No, gracias. Muy amable. Segundo tema.